¡Ahora sí! ¡Todo mundo a bailar y a gozar con Benny Blanca! Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Un gusano que traigo adentro el pantalón, a ti lo traigo pegado, está grandote el cabezón Un gusano que traigo adentro el pantalón, a ti lo traigo pegado, está grandote el cabezón ¡Otra vez! ¡Sabroso! ¡Ja, ja! Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano ¡Ja, ja! ¡Puro sabor! Se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba, te llega a picar, se te infla la barriga Se hace pa' abajo, ahí se hace pa' arriba, se te llega a picar, se te infla la barriga Señoras y señores, llegó el sabor, puro sabor, desde Tenocique, Tabasco, mi tierra querida Perilanka, Perilanka, solo para ti, zúmale el paisano Que suene esa chacleta vieja, rico, ajá Que suene la chacleta vieja, sabroso Oye, muévelo, muévelo Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Oye chiquita, tú no metas la mano, porque si tú la metes te pica mi gusano Ahora, ahora sí Es un gusano que traigo en el pantalón, aquí lo traigo pegado, está grandote en cabezón Es un gusano que traigo en el pantalón, aquí lo traigo pegado, está grandote en cabezón Perilanka, para ti Se hace pa' abajo, ay, se hace pa' arriba, si te llega a picar, se te infla la barriga Se hace pa' abajo, se hace pa' arriba, mi gusanito te va a picar Se hace pa' abajo, si te viene a picar, se hace pa' abajo, se hace pa' arriba, mi gusa SAPA Y passedễ pa' abajo Eu no le toqué, se hace pa'Ba no es boxe